La verdad que esta ley es muy importante, la ley 26.150, ¿no es cierto?, una ley importantísima que vino a traer muchos derechos de esas épocas en el 2006, una ley que tenía mucha controversia, ¿no es cierto?, tanto a nivel nacional con la sociedad y también el sistema religioso. Fue promulgada bajo una implementación en el sistema educativo, donde en tanto en la primaria, secundaria, era valorada esta ley porque justamente venía a reivindicar muchos derechos. Esos derechos muchas veces donde la misma diversidad era negada, ¿no es cierto?, y también no teníamos perspectiva de género en esas épocas. Y también valorar el reconocer de nuestro cuerpo y de nuestra salud y también entender y comprender bajo todas estas leyes los altos índices de esa época y de ahora también, ¿no es cierto?, de violencia, abuso, maltrato que existía en la niñez, en el niño, en la niña y en la adolescencia. A nivel nacional, a nivel provincial, esta ley yo creo que en esas épocas no fue tan reconocida como ahora, ¿no es cierto? En estas épocas esta ley es más reconocida porque justamente las perspectivas de género que se abordaron tanto a nivel nacional y a nivel provincial es lo que nos viene a dar la identidad con esta ley, que tiene 18 años, pero si vos te pones a pensar, la ley esta tiene más implementación, ponele 9 años atrás, 6 años atrás, que le dimos como una integración dentro de la educación, porque mucho tiempo, ya te digo, fue negada. Y la importancia que tiene justamente estas épocas, yo siempre comento y digo, es una ley muy importante, educación sexual integral, porque justamente habla de la educación sexual e integrar a todas las personas, tanto niños, niñas, adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reconocernos también cuando estamos sufriendo abusos, maltratos, violaciones y poder salir desde esa perspectiva de género, poder abordarnos, ¿cierto?, las personas que pueden o las instituciones que pueden ayudarnos cuando muchas veces ejercen situaciones de violencia, tanto institucional, tanto familiar o social muchas veces.